La Gendarmería desvincula temporalmente a seis funcionarios luego de la fuga de tres peritosos reos desde la cárcel Colina 1. Video muestra el escape de los delincuentes. Ya está en Venezuela la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet dijo que buscará escuchar todas las voces en ese país. Alumnos del Instituto Nacional se quemó mientras intentaba lanzar una bomba Molotov. Alcalde de Santiago pidió, decidió adelantar a partir de hoy las vacaciones de invierno. ¿Qué tal? Bienvenidos a medianoche. Seis funcionarios de Gendarmería fueron apartados de sus funciones por su actuar negligente en la fuga de tres reos en la cárcel Colina 1. En las últimas horas se conoció un video del escape. El reloj marcaba las 3.24 de la madrugada del martes cuando una de las cámaras de Colina 1 capta en esta dependencia el salto de tres personas. Ellos son los tres reclusos que hoy buscan intensamente por todo el país. Todo su recorrido es grabado por las cámaras, pero en el entorno jamás advierte la presencia de gendarmes. Un actuar negligente para las autoridades por parte de los funcionarios que trajo sanciones. La institución consensuada con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado la decisión de desvincular temporalmente a seis funcionarios. Se trata de funcionarios que estaban en control tanto de guardia interna, guardia armada, como circuito cerrado de televisión. Eduardo Pávez Peñalosa, Guillermo Villarroel Orellana y Pedro Pablo Torres González. Este último controlaba su identidad por carabineros en coronel horas después de la fuga, pero sin ser detenido. La razón. Este procedimiento se gesta a las 13.15 horas y a las 15 horas recién carabineros pudo determinar que este individuo se había dado a la fuga de la cárcel de Colina. Cuando habrían recibido la orden de búsqueda nacional. La fiscalización a Torres González se produce luego que un transeúnte que pasaba por la Capitanía de Puerto de Coronel alertara a carabineros que dos sujetos estarían cometiendo delitos en el sector. Estos individuos se dieron a la fuga, abordaron un vehículo, carabineros, a fin de evitar esta situación. Uno de ellos sostiene a uno de estos individuos, al copiloto, siendo arrastrado una carabinero, ¿verdad?, por más de cinco metros, por lo cual carabineros hace uso de su arma de fuego, cuatro disparos. Ese disparo en la cabeza dio en Cristian Mardones, con 38 causas en su historia delictual, algunas de ellas pendientes. Caminando ingresó al Hospital San José de Coronel. Resultando con una fractura, por lo tanto, fue derivado inmediatamente en SAMU básico a Concepción. Según las últimas informaciones, la fuga que comenzó con la destrucción de los barrotes de acero de las ventanas continuó por un patio, el área laboral, un sitio eriazo, se escondieron en los talleres, cortaron las mallas de protección, saltando al sector de la piscina del penal Colina 2. Desde entonces, permanecen prófugos. Un alumno del Instituto Nacional resultó quemado mientras se manipulaba una bomba Molotov. Carabinero se irrumpió en el colegio lanzando carla climógeno mientras los estudiantes estaban en clases. Este jovencito de hoy día no es un externo, no es un infiltrado, es un alumno del Instituto Nacional. Nueva jornada de violencia en el Instituto Nacional. Temprano encapuchados, lanzaron bombas Molotov hacia la calle San Diego, donde se encontraba personal de fuerzas especiales de carabineros. En medio de los incidentes, un joven que vestía overol rojo resultó con parte de su cuerpo quemado. Uno de los motivos por los cuales hicimos ingreso, que es bueno que hayan estudiantes acá que estén escuchando esta declaración, es que hay un alumno del tercer piso que en el minuto en que lanzaba un elemento de incendio se quemó su cabeza. Fue ocultado dentro del establecimiento, no sabíamos las condiciones en las que se encontraba. Está irrespirable, así como nos quieren. Carabineros tomó la determinación de ingresar al Instituto Nacional, lo que no fue bien recibido por parte de los alumnos. No se va a permitir como parte del estudiantado el ingreso a carabineros. Hay un repudio también por parte de la comunidad completa al ingreso de fuerzas especiales y tanto de los apoderados que hoy en día ellos no encuentran seguridad para mandar a su hijo al establecimiento. Yo creo que a ningún colegio le gusta que esté carabineros adentro y con bombas lacrimógenas, etc. Pero también tenemos que hacernos cargo de que había 50 muchachos encapuchados tirando bombas molotos desde los techos y esos son delitos flagrantes. Las autoridades confirmaron que el joven que resultó con quemaduras de carácter leve es alumno de cuarto medio del establecimiento. Tiene 17 años y dos detenciones previas por su participación en Tomas. Aquí terminó un alumno con lesiones hoy día, mañana puede ser otro alumno, un alumno de séptimo básico y aquí nosotros adelantamos las vacaciones porque esta situación en el Instituto Nacional no va para más. Esta medida de adelantar las vacaciones no va a hacer que se hacen las movilizaciones, se van a mantener, no va a mover el brazo tercer hasta que nos den respuestas concretas y sólidas. Personalmente estuve en una mesa con los estudiantes. Les dijimos que les vamos a responder todo su petitorio que dependía de nosotros. ¿Y qué es lo que recibimos? Tomas, molotos, desórdenes. No me digan que hablan de educación porque no es verdad. Hay un grupo de jóvenes violentistas, extremistas, que están realmente causándole un daño tremendo al Instituto Nacional. El alcalde de Santiago anunció que se aplicará la ley Aula Segura en contra del estudiante que resultó herido mientras manipulaba una bomba en Molotov. Se solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total y además la sujeción a la vigilancia de Sename. Las dos medidas fueron decretadas por el tribunal durante el plazo de investigación que fue fijado en 60 días. El joven que enfrenta cargos por el delito de lanzamiento de artefacto incendiario en espacio público. Una mujer denuncia que fue brutalmente agredida al interior del hospital de Victoria en la Araucanía. Recibió golpes de puño y patadas en el suelo. Fue en cosa de segundos que este hombre y esta mujer perdieron el control. Ambos se abalanzaron sin pensarlo sobre Roxana Carruth Navrat y su trabajador. Las cámaras de seguridad lograron captar la brutal golpiza de la que fue víctima la mujer. Todo al interior de la urgencia del hospital de Victoria. Me pescó, me zamurrió, me agarró del pelo, me pateó, me sacudía contra las baldosas y me amenazaba de muerte. Roxana además es funcionaria del mismo hospital y según ella todo habría comenzado durante la mañana de este miércoles cuando acudió a su campo a 8 kilómetros de Victoria. Estábamos revisando el cerco cuando aparecieron entre 10 encapuchados y después se sacaron la capucha y nos empezaron a tirar piedras con ondas, con voleadores y palos donde fueron afectados dos trabajadores. Trasladó a los supuestos heridos al hospital hasta donde también habrían llegado los agresores. Condenamos absolutamente que se produzcan estos hechos de violencia sobre todo al interior de un hospital. Hemos tomado contacto con la funcionaria agredida y por medio del director del hospital de Victoria, Felipe Pérez y le hemos manifestado todo nuestro apoyo. Desde el gobierno anunciaron acciones legales en contra de quienes resulten responsables de las agresiones que fueron registradas por las cámaras del hospital pieza clave para la investigación que inició la Fiscalía. Esta noche funcionarios de la PDI frustraron un portonazo a disparos en el centro de Santiago. El hecho ocurrió en la intersección de la calle Manuel Tocornal con Santa Victoria, lugar donde los detectives iban llegando hasta una casa y se dan cuenta que el conductor de un auto estaba siendo intimidado por unos delincuentes. Con el fin de frustrar el delito, los funcionarios policiales sacaron sus armas de servicio pero los asaltantes comenzaron a disparar. En medio de la balacera lograron detener a uno de los ladrones y otros tres alcanzaron a huir. Luego de evitar el robo, equipos de la PDI llegaron hasta el lugar para comenzar con los peritajes correspondientes. Un alto grado de violencia, con armas de fuego, como les repito, con un destornillador en su cabeza, todo a fin de sustraerle su vehículo, hecho que no se concretó por cuanto el actuar de los detectives fue oportuno, logrando frustrar este delito sin ocasionar daños a terceras personas y logrando la detención de una gástrica. Iba del trabajo hacia su casa pero fue detenido por el incendio de un bus y pasó más de dos semanas en la cárcel. Es la angustiante historia de un joven que gracias a la búsqueda de su familia quedó en libertad. Es el abrazo que esperaron por 19 días, la angustia de una madre, el desahogo de toda una familia. Todo se remonta a la noche del viernes 31 de mayo. Ahí comenzó la pesadilla para un joven estudiante y trabajador de 20 años. Según la indagatoria, una turba de personas interrumpió el tránsito en Huelenco en Avenida Providencia, luego atacaron un bus de la empresa Red, bajaron a sus pasajeros y rociaron la máquina con elementos inflamables hasta prender fuego. Se trataba de encapuchados vestidos con overoles blancos. Era la previa de la cuenta pública, había manifestaciones, esta una más, no para quien sería detenido, Luis González Valdivia. El domingo lo vi y me dijo, mamá, esta semana es mi semana. Esta semana salgo sí o sí porque yo soy inocente. Fue formalizado el 1 de este mes. Quedó en prisión preventiva por su supuesta participación en el ataque, pero su familia y defensa comenzaron a buscar evidencias, algo que aclarara su inocencia. Ahí llegaron a estas imágenes. Muestra el estudiante vespertino de auditoría caminando minutos antes de los incidentes. Iba hacia el paradero en dirección a su casa. Había terminado su jornada laboral en una empresa constructora. Nosotros como familia y como amigos hicimos el trabajo. Nosotros recopilamos las pruebas y ya si ellos no hicieron su trabajo y no tenían pruebas de que él era culpable, nosotros ahora sí teníamos de que era inocente. También recopilaron conversaciones de redes sociales en el horario de los desórdenes. El tribunal consideró los nuevos antecedentes que para participar en este ataque se necesitaba un alto nivel de planificación. El caminar cerca del lugar no lo era. Esto habría tardado mucho más en recabarse. Quizás las grabaciones se habrían borrado y por eso fue central el rol de la familia de mi representado. La investigación continuará con Luis González en libertad. Ahora retomará sus estudios, volverá al trabajo y lo más importante, dicen, regresará a su casa a la que debió llegar ese 31 de mayo. La selección argentina sigue sufriendo en Copa América. Solo empató con Paraguay esta noche. Camilo Zavala tiene detalles. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Desilusionados y con pocas esperanzas. La verdad es que así terminaron los hinchas argentinos luego de este partido que el Alvis Celeste jugó contra Paraguay en la Copa América. Quisimos tomar el pulso, seguir a los hinchas, a los fanáticos de la selección argentina para ver cómo iban algunos pubs y locales. Nosotros estuvimos en un local ubicado acá en Apoquindo donde habían aproximadamente unos 20 hinchas argentinos. El primer tiempo realmente un funeral. Ellos decían y gritaban pero desesperados por el planteamiento del director técnico Escalón. Y peor aún fue cuando llega el gol de Paraguay que hace al término de la primera etapa cuando Richard Sánchez hace el primer gol para Paraguay. Se fueron al descanso, hubo algún cambio, entró el Kun Agüero y Lionel Messi entró mucho mejor. Y ahí los argentinos se motivaron, se entusiasmaron un poco más con el partido. Sobre todo en el minuto 56 cuando por el Varesocia se cobra un penal donde finalmente Lionel Messi, dicen, el mejor jugador del mundo, hace este gol para Argentina. De ahí para adelante sigue este encuentro, más entusiasmados aún los hinchas y querían que Argentina ganara pero nos demostraron mucho en la cancha. Por eso no están para nada de contentos con este resultado. Lo van a ver también en las declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Sácame, no te estoy diciendo nada. Chau. Muy mal, muy mal. La verdad que vuelvo al Diego. Le faltó mucho, realmente pudimos entrar una sola vez, limpio y no armamos realmente jugadas. Así que le falta todavía, le falta mucho. Lamentablemente no es una decepción a esta altura. No hay un equipo armado, entonces es difícil entusiasmarse con el juego. Bien, lo escuchaban ahí, entonces ellos lo dicen. Algunos tienen un poco más de esperanza que otros, pero Argentina no ha demostrado absolutamente nada de buen juego en esta Copa América. Ahora queda el partido con Qatar, pero no están con muchas ganas para ver ese partido. Al menos eso nos dijeron estos hinchas que llegaron hasta este local de Apoquinto. Bien, Camilo Zavala, muchas gracias. Y acá en nuestro país, la colonia colombiana residente sufrió hasta el final para poder gritar el triunfo ante Qatar. Reunidos en restaurantes, tanto en Antofagasta como en Santiago, los colombianos comenzaron a ver el encuentro con optimismo porque veían cómo no era tarea fácil, pero se hacía poco a poco ganar a este elenco asiático. La tarea se hizo demasiado compleja, eso sí, para la selección cafetalera y especialmente para su hinchada que debió hospedar hasta el minuto 85 para desatar las encendidas celebraciones, ya que con este triunfo, por la cuenta mínima, Colombia clasificó a cuartos de final de Copa América. Excelente, excelente, lo mejor que tiene el campeonato es Colombia, vamos a recuperar la Copa del 2001. No, muy bien, gracias a Dios ganamos y ahí ya nos aseguramos con la clasificación. Lo mejor de la vida, lo mejor puede ser Colombia ganarle a uno a Cero a Qatar. Oye, y ahora voy a apoyar a Chile el día de ayer. ¡Odio! Después, Chile va para adelante también, Colombia y Chile también es ahí. El presidente Sebastián Piñera llegó a la región de Atacama para realizar la primera actividad de su gira por el norte del país. Detalles, nos tiene Cintia Rubio. Muy buenas noches y los saludamos desde la región de Atacama, puntualmente desde Copiapó, con envidiable temperatura, eso sí, mientras ustedes están allá pasando frío, nosotros algo abrigaditos, pero muy agradable a esta hora en la zona de Copiapó. Justamente hasta acá fue que llegó el presidente de la República, eso de las 21 horas, pero no fue muy bien recibido, eso porque estaba organizada una suerte de funa, una manifestación por parte de los profesores acá en la zona, justamente para manifestarle al presidente el descontento en su llegada. Llegaron hasta las afueras del Hotel Antay, estuvieron ahí desde las 7 de la tarde, según reportó información de carabineros, desde las 7 de la tarde estuvieron manifestándose. Hubo también 7 personas que habrían sido detenidas durante estas manifestaciones, eso porque causaron algunos desórdenes y también porque en momentos interrumpieron el traslado de las personas en la vía pública. Pero no solamente aquello fue lo que recibió el presidente Sebastián Piñera, sino que también las autoridades de la zona que lo esperaban justamente para la reunión del gobierno regional. Allí participaron además algunos de los ministros que acompañaban al presidente Sebastián Piñera, puntualmente el ministro de Energía y también el ministro de Economía, estuvieron en esta reunión entonces que se desarrolló también en el Hotel Antay. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera al inicio de esta reunión. Y hoy día, en efecto, creo que estamos empezando a recuperar esa fuerza y ese impulso. Hay tantos proyectos de inversión que están ahí, que los podemos hacer en forma respetuosa al medio ambiente, respetuosa a la comunidad, pero si no lo hacemos, no vamos a ser capaces de crear los empleos, las oportunidades, que todos los patacameños quieren y merecen. Bueno, ahí escuchábamos al mandatario, una visita que recién comienza y que continúa ya durante la jornada de mañana jueves, en esta visita express al norte del país. A eso de las 10 con 30 minutos, el presidente va a estar en la inauguración de la línea de transmisión Polpaico-Cardones, una actividad de la que además va a debutar ya en terreno el ministro Juan Carlos Llobet, que ha sido nombrado en la cartera de energía. También va a estar allí el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y entonces las autoridades regionales como el intendente, por ejemplo. Y desde allí se traslada rápidamente hasta la región de Coquimbo, donde tiene otra de sus actividades, eso a las 14 con 45 minutos, donde va a estar en el embalse Vallehermoso, justamente para lanzar el plan de embalses, es una de las medidas que está dentro de los grandes anuncios que podrían servir para reactivar la economía. Allá se van a estar dando a conocer los detalles de aquello, así que les vamos a estar contando oportunamente de todo lo que vaya haciendo el presidente Sebastián Piñera, y también si se presenta algún otro tipo de incidentes como los que vimos durante esta noche acá en Coquimbo. Bien, Cintia, muchas gracias. Y más de un centenar de ciudadanos extranjeros se encuentran en el complejo fronterizo Chacayuta, en Arica, solicitando refugio para ingresar al país. La mayoría de ellos son venezolanos. Sin poder ingresar al territorio chileno, así se encuentran estas personas en el extremo norte del país, donde incluso algunos llevan tres días durmiendo en la frontera. El complejo panorama surge debido a una nueva política migratoria de Perú, país en que no pudieron permanecer debido a que, además de pasaporte, les exigen contar con visa humanitaria. Ahora tampoco han podido regular la situación migratoria para ingresar a Chile, donde se les ha negado el ingreso por distintas razones, como tener su documentación al día. Ya está en Caracas la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de visita para observar la situación de Venezuela. Desde el gobierno chileno solicitan que no vea la crisis con los ojos de Maduro. Tres días de visita al país, tres días en que se reunirá con líderes de gobierno y opositores. La idea de la visita es conocer las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, fue recibida con una orquesta sinfónica. Apenas arribó este miércoles, su primera actividad fue reunirse con el canciller venezolano Jorge Arreaza. En conversación con 24 Horas desde Washington, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, sostiene que esta visita genera una enorme oportunidad, pero también una responsabilidad gigante. Es importante que ella no se deje usar por el régimen, que no se preste para una visita con una escenografía diseñada por el régimen en las últimas 48 horas. Y también visite, por ejemplo, hospitales, donde ella pueda verificar en el terreno las condiciones en que se encuentran los pacientes. El ex embajador de Venezuela durante la administración de Bachelet, Pedro Felipe Ramírez, dice que la exmandataria se encuentra con un país en el suelo, donde ni siquiera funcionan los servicios básicos. Y una de las maneras más inmediatas de tratar de ayudar en eso es priorizarlo, hacer que el gobierno pueda abrir ampliamente toda la ayuda humanitaria. Según la ONG, Foro Penal en Venezuela, hay 715 presos por razones políticas. Confiamos que pueda ver lo que está sucediendo en Venezuela con sus propios ojos y no a través de los ojos del dictador Maduro. Apretada agenda de la alta comisionada que contempla encuentros oficiales y con organizaciones de la sociedad civil. También con víctimas del régimen. Este viernes se reunirá con el llamado presidente encargado, Juan Guaidó, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional. Lo que ocurra en Venezuela como salida tiene que ser una salida que tenga como un factor esencial la paz en ese país. En relación a la visita de Bachelet, el viernes está contemplado que deba reunirse con el líder de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, y con Nicolás Maduro. Tras todas las reuniones, la alta comisionada deberá elaborar un informe sobre si existe o no violación a los derechos humanos en Venezuela. La ONU informó que Bachelet entregará declaraciones a la prensa ese mismo día. Y en su primera reacción tras llegar a Caracas, Michelle Bachelet señaló en su cuenta de Twitter que en mi primera visita a Venezuela como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes. La justicia francesa informó que juzgará al ex presidente Nicolás Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias luego de haber sido acusado de intentar influir en un juez. Sarkozy está acusado de haber intentado obtener informaciones sobre un caso del entonces alto magistrado Gilbert Azibert a cambio de nombrarlo en un prestigioso puesto en Mónaco. El hecho habría ocurrido en 2014. La justicia francesa había intentado previamente juzgar a Sarkozy por estas acusaciones pero el proceso se había destacado después de que el ex presidente presentara diversos recursos legales los que fueron rechazados esta semana, permitiendo su desjuiciamiento. Se trata de la primera vez desde que se fundó la quinta república francesa en 1978 que un ex presidente será juzgado por cargos de corrupción. Naciones Unidas anunció que a fines de 2018 había casi 71 millones de personas desplazadas en el mundo debido a guerras o persecuciones. El informe señala que el año pasado estuvo marcado por el fuerte aumento de desplazamiento interno en Etiopía y por un aumento en las solicitudes de asilo presentadas por venezolanos. También el conflicto sirio y la violencia en Nigeria han generado miles de desplazados. El número total de desarraigados en el mundo aumentó en 2.3 millones en comparación con 2017. En total, en 2018 hubo 70.800.000 personas en esa condición. Monzón se llama la serie televisiva basada en la historia del famoso boxeador argentino Carlos Monzón quien en 1988 asesinó a su esposa y fue condenado a 11 años de prisión. Quien fuera campeón mundial de boxeo entre 1970 y el 77 era conocido no solo en el mundo del deporte sino que también en el telespectáculo después de su primer matrimonio con la modelo y conductora de televisión Susana Jiménez. Tras su quiebre, el deportista se casó con la actriz uruguaya Alicia Muñiz a quien asesinó lanzándola desde un balcón después de una discusión. La serie cuenta los momentos que rodearon al asesinato de Muñiz y parte de la vida del boxeador quien falleció en 1995 cuando disfrutaba de uno de sus beneficios dominicales mientras cumplía su pandemia. Hoy Santiago estará nublado con una máxima de 19 grados Castro estará parcial con una máxima de 11 grados. Gracias siempre por la sintonía y nos vemos en Canal 24 Horas. Gracias.